¡Voy a atacar! ¡Ambanda a la cocina! ¡Me derribaron! ¡Bomba de retiro va! ¡Me pedimos ir aquí! ¡Nos vemos ahí! ¡Está llegando! ¡Están disparando! ¡Cuidándome un poco! ¡Tenadillo se cura! ¡Derribado! ¡Qué buen disparo! ¡Venga colega! ¡Levántate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás por freír! ¡Vamos aquí! ¡Lo están... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, hay alguien aquí fuera! ¡Está lejos! ¡Recargando! ¡Administrando ayuda médica! ¡Es el mejor de los enemigos aquí mismo! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Es el mejor de los enemigos que aumenten nuestra probabilidad de victoria! ¡Recargando! ¡Disparando! ¡Tampa desplegada! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Conocando trampa de la... ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Sisplica! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Recargando! ¡Oh! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Es el mejor de los enemigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Recargaremos compañía! ¡Cargando escudos! ¡Ahí fuera hay alguien! ¡Voy a atacar! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Me cargué a ti! ¡Me cargué a ti!